El trabajo de la autoridad ambiental en cuanto a la minería es analizar y cuantificar los daños que puedan ocasionarse por una mala práctica como esta. Contrario a lo que cree la gente, la CBC no puede procesar judicialmente ni detener ninguna actividad que esté ilegalmente hecha. En el cuento verde les contamos por qué. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Son muchas las polémicas que se han presentado por causa de la extracción ilegal e irregular de material minero en nuestro país, muchas de ellas determinadas por la falta de conocimiento de la normatividad. La autoridad ambiental representada por las corporaciones autónomas regionales busca mediar para que la extracción no siga realizándose de esta manera. Los últimos operativos han habido capturas, ha habido destrucción de maquinaria, ya aplicando el decreto, el decreto que está del año pasado, que ya se tiene el claro conocimiento de cómo se debe aplicar, entonces ya la policía se encarga de eso y nosotros vamos a evaluar la parte ambiental, a los conceptos ambientales de los efectos negativos que ha generado esa actividad allí. Pero en sí ha sido positivo por la parte que se ha logrado disminuir en ese aspecto. El endurecimiento de las leyes ha llevado a que inicialmente la CBC lidere mesas de trabajo que permita que se concerte y se logren acuerdos en función del trabajo minero en el departamento. A nivel de la corporación, hace un año se creó la mesa regional contra la minería ilegal, eso incluye pues todo lo que es tanto a nivel aurífero como minería de arrastre y a través de ella el proceso que ha liderado pues está conformado por todas las instituciones gubernamentales, como decirte la Procuraduría, como decir la Fiscalía, la DICAR que es la encargada, la parte de la policía que está encargada pues de realizar los operativos y a través de ella se canaliza todos los procedimientos que se hacen a nivel de acá de Buenaventura. Es importante dejar claro que la CBC no es la encargada de evitar que las extracciones se realicen. La CBC emite conceptos respecto de las afectaciones que generalmente diezman considerablemente en la capacidad biológica donde se realizan. Es que también se ha detectado pues que viene la presencia de cúbicos, es decir pues los túneles a través de los que le llaman comúnmente como topos y estos han, a través de los túneles que han hecho han ido debilitando la vía y entonces se corre el riesgo de que en cualquier momento al pasar una tractomula o un vehículo pesado colapse, se pueda hundir a través de eso. Entonces la idea de que está enfocado a través de la mesa regional minera también es hacerle frente a ese tipo de actividad que no solamente pone en riesgo pues la infraestructura, sino que también está poniendo en riesgo vidas que están tanto allá adentro como la población que está alrededor. El llamado es a que se tome conciencia que existen formas adecuadas de sacar provecho de nuestros recursos sin que se afecte considerablemente otros. La CBC siempre tiene la disposición de acordar con la ciudadanía frente a este y otros temas de corte ambiental. La CBC es la autoridad ambiental del departamento, entonces como tal es la que evalúa los daños ambientales. Pero realmente hay que tener en cuenta que a quien le tiene que hacerle frente a la minería ilegal empieza desde la alcaldía como primera autoridad del municipio. Son ellos quienes deben hacer los operativos a través después de la policía, son los quienes deben erradicar este tipo de situaciones y nosotros ya entramos a evaluar como una parte del proceso lo que es el efecto negativo ambiental. Pero no somos quienes lideramos ni quienes comenzamos ni quienes entramos como el pie de fuerza a hacerle frente a la situación directamente. Si usted desea conocer más sobre las mesas mineras o sobre el control de la minería que ejerce la autoridad ambiental, comuníquese con cualquier oficina de la CBC cercana a su residencia. En las últimas 24 horas predominó el tiempo seco en el departamento, excepto en algunos sectores del litoral pacífico y zona rural de la ciudad de Cali, donde se presentaron lluvias ligeras aisladas. Para hoy, 27 de agosto, se espera el predominio de tiempo seco en el departamento en el día y probables lluvias ligeras aisladas al final de la tarde o en la noche. En Cali se prevé el predominio de tiempo seco en el día y probables lloviznas aisladas en horas de la noche y una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Para mañana, 28 de agosto, se espera el predominio de tiempo seco. Los niveles del río Cauca tuvieron tendencia de creciente en media canoa, estable en la victoria y creciente en Juanchito y Anacaro. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.